Hermanos queridos, a través de su palabra y específicamente a través de la ley Dios despertó el sentido de la verdad y ese despertar es el que lleva a que el pueblo se dé cuenta cuando se equivoca pero una cosa es darse cuenta y otra cosa es tener la fuerza interior tener la energía para vencer el atractivo del pecado por eso cuando se tiene la ley pero no se tiene todavía la gracia es decir, cuando hay conciencia de pecado pero no hay todavía la fuerza para vencer al pecado la condición en la que queda la persona es muy grave, es muy triste se parece un poco a lo que sucede en nuestro mundo en las cajetillas de cigarrillos dicen esto destruye, esto hace daño pero lo siguen vendiendo y la gente lo sigue comprando de modo tal que la condición del que utiliza el cigarrillo sabiendo que le está haciendo daño es peor que la condición del que no lo sabía es un pecar a sabiendas esto lo explica muy bien San Pablo en la carta a los romanos él dice la ley es una cosa buena claro que es buena porque la ley nos despierta el sentido de lo justo y de lo injusto de lo verdadero y de lo falso la ley es una cosa buena pero la ley no es suficiente y si dejamos a la gente únicamente con la ley o nos quedamos nosotros únicamente con la ley terminamos en uno de los siguientes desenlaces en el cinismo cinismo es comprar la cajetilla ver el letrero que dice esto produce cáncer y luego encender un cigarrillo eso se llama cinismo sé que está mal pero hago de ello un chiste como el que decía le decía a un amigo mira fumar te mata despacio y él decía no tengo afán eso es cinismo cinismo y nuestra sociedad se ha vuelto cínica en muchos aspectos cuando una persona sale ante las cámaras y dice yo defiendo el derecho de la mujer a abortar cinismo cuando se presenta como un derecho el aborto cuando se presenta como un orgullo el ser gay eso es cinismo y nuestra sociedad se ha vuelto cínica se presenta como divertido se presenta como un avance de la civilización lo que no es otra cosa sino vergüenza de la humanidad entonces esto es este es uno de los desenlaces el cinismo hay otro desenlace que no es mejor la desesperación soy un desastre sé que estoy haciendo mal pero no puedo soltar esto no puedo dejar esto es la persona que entra en un círculo de autoacusación y que no logra salir de ahí estoy haciendo mal pero no puedo dejarlo es una de las condiciones situaciones más frecuentes lamentablemente en las personas adictas al juego por ejemplo la persona se da cuenta de eso este dinero era para otra cosa yo me encontré una vez un amigo latinoamericano él en mi época de estudios que tuve que hacer en Irlanda y él me decía le cuento padre que que hace tres días estuve a punto de suicidarme pregunto por qué me dice porque después de mucho esfuerzo tenía mil euros que tenía que mandar a mi familia aquí en este continente pero dije voy a entrar un momentico el famoso momentico ¿no? voy a entrar un momentico el pecado es así ¿no? apenas me voy a tomar un traguito siempre se presenta en diminutivo y con cariño y como si fuera poquito apenas un cariño ¿no? un cariñito así como los novios no apenas a ver es un ratito más que vamos a estar pero espérate pero déjate un poquito pero un poquito pero otro poquito pero ña llora a mí y luego dicen pero si fue un poquito pero ella no quedó un poquito embarazada sino que quedó totalmente embarazada entonces con las caricias y espérate y espérate ahí vamos ¿no? y con el traguito un traguito lleva otro traguito ¿no? y una apuesta lleva otra apuesta y ese hombre que tenía que mandar dinero a su país para arreglar cosas aquí y no es una suma fácil para una persona pobre no es una suma fácil mil euros eso eso cuesta mucho y en dos horas y media o tres horas se le fueron los mil euros y dice yo salía de la calle y claro se me vino encima toda la culpa y yo quería tirarme a un bus a que me mataran me sentía el ser más repugnante cuando se conoce la ley pero no se tiene la fuerza de la gracia entonces se llega o al cinismo o se llega a la desesperación o hay una alternativa que no es en realidad alternativa que es la alternancia entre estos dos en un mundo en el que estamos un mundo lleno de bipolaridad bipolar en mi época cuando yo era joven eso fue el siglo pasado se hablaba más bien de maníaco depresivo la persona que tiene unos picos de exaltación de alegría extroversión extrema actividad y luego cae en depresión y se siente inútil y no le ve sentido a nada y sube y baja entonces por eso está haciendo furor en internet el chiste de la bipolaridad ¿qué queremos? la cura para la bipolaridad ¿cuándo la queremos? ya no la queremos la bipolaridad la bipolaridad que nos está tragando vivos y la gente está sufriendo muchísimo de eso a veces como condición mental y clínica y a veces simplemente como inestabilidad y fragmentación interior entonces hay personas que en un día pasan dos o tres veces entre un extremo de yo hago lo que yo quiera yo hago de mi vida lo que yo quiera y luego yo no sirvo para nada las circunstancias me ganan estoy en poder de mis enemigos entonces cuando está la ley pero no está la gracia se llega a esos tres extremos o al cinismo declarando bueno lo malo o a la desesperación reconociendo que el mal es malo pero creyéndose uno incapaz de vencerlo o a una especie de bipolaridad una alternancia a veces no me importa pero a veces me importa mucho y esta bipolaridad sea como condición clínica o sea también como condición transitoria la están viviendo muchísimos jóvenes una cosa que acelera la bipolaridad detengámonos un minuto y medio en esto es el uso continuo de la electrónica todos estos aparatos nos acostumbran a lo instantáneo y a la respuesta instantánea todo tiene que ser ya en este momento y las compras se hacen con un click o con un tap click y ya compré ya soy dueño de y ya tengo entonces las personas viven en una tensión continua que únicamente se baja cuando sale el letrerito que dice downloading cuando ya empieza a bajar la canción que usted compró ya en este momento ahí baja la tensión el culto al instante el culto a lo que sucede ya porque yo lo quiero ya produce unas avalanchas de frustración incontenibles cuando estamos acostumbrados a que ya quiero ese tono para mi celular y lo compro ya quiero esa canción y la compro ya quiero enterarme de esto y lo tengo ya quiero esta respuesta y la logro cuando vivimos en la cultura del instante también queremos que las personas sean así entonces ya quiero ser amigo de o ya quiero que esta sea mi novia o ya quiero que este sea mi novio y tiene que ser ya y en este instante y resulta que las personas funcionamos a otro ritmo y el corazón humano funciona a otro ritmo entonces y esto que lo oigan especialmente los jóvenes porque hay unos que ya tenemos otra edad en la cual ya toca decir bueno ya que no pero los jóvenes escuchenme muy bien esto tengan cuidado con el culto a la electrónica y al instante hay que utilizar los medios del continente digital como decíamos en la humildad de la mañana hay que utilizarlos pero cuidado con la adicción porque la adicción al instante y a la electrónica hace que tú quieras que todo funcione así y entonces se pierde el arte de crear una amistad yo no puedo volverme amigo tuyo en un minuto yo no puedo poner aquí un downloading y al final ya somos profundamente amigos no se logra la amistad la confianza el amor la esperanza la escucha la sanación muchas veces son procesos y esos procesos no funcionan a la velocidad de la electrónica entonces mire lo que están viviendo muchas jóvenes están viviendo la frustración de que muchas personas las desean pero nadie se pone en la tarea de enamorarlas y es que enamorar es un camino es un proceso entonces la torpeza que suelen cometer muchos de los admiradores de estas muchachas es que quieren encontrarse por ahí con ellas por la mañana invitarlas a un almuerzo y por la tarde ya son amantes y por la noche ya pelearon y que hace que está haciendo tanto daño en esa dirección además de la electrónica y el culto al instante las películas yo digo que Hollywood ha arruinado lo mejor de la creación de verdaderas relaciones humanas porque lo que nos presenta Hollywood es que se encontraron se gustaron se acercaron y ya uno sabe lo que va a pasar se alcanzarán a dar dos besos antes de acostarse no alcanzan a darse más de dos besos y esa manera de mirar al instante y esa manera de hacer culto al instante entonces produce en el corazón humano una sensación de frustración y de soledad y de necesidad que es una angustia y es una tortura uno los ve sufrir porque entonces quiero tener novio pero no ese novio pero si novio pero otro novio pero y maltratan su corazón horriblemente la vida no es así el corazón no es así el corazón humano no lo diseñaron en Silicon Valley en California el corazón humano no salió de un laboratorio de circuitos integrados el corazón humano necesita tiempo para enamorarse para confiar para tener amigos entonces el culto al instante está acelerando los procesos de bipolaridad porque entonces la gente quiere entregarse completamente y ya no quiero nada con él quiero que sea mía pero después no quiero verla eso hace un daño salvaje devolvemos a nuestro tema la ley sin la gracia produce dijimos que ¿hérola era la primera? cinismo la segunda desesperación y la tercera bipolaridad no hablamos aquí de la bipolaridad clínica ese tema lo dejamos a los psiquiatras y los que sepan de eso estamos hablando de esa bipolaridad que se acelera con el culto al instante con las películas de Hollywood donde la gente no hace sino encontrarse y ya se fascinan y ya se besaron y ya se acostaron y ya gozaron y ya pelearon y todo sucede así en un ritmo superficial vano estéril que deja el corazón peor de como estaba bueno ese es el primer punto entonces los desenlaces de la ley sin la gracia son tres por último lo repetimos cinismo desesperación bipolaridad la cosa más triste de la bipolaridad y prometo que ya no hablo más de eso la cosa más triste de la bipolaridad es que la persona que está en esa inestabilidad aumenta en su necesidad de ser amado y disminuye en su capacidad de ser amable es decir de ser atractivo para que lo amen o para que la amen una persona que sube y baja y una persona con la que no se sabe en que está y a veces quiere y a veces no quiere una persona inestable una persona que está rota por dentro no es el tipo de persona que la mayor parte de nosotros quisiéramos tener cerca y quisiéramos amar por eso cuanto más enfermos y cuanto más necesitados de amor están menos amor les llega y por eso la condición se vuelve mucho más grave por eso es tan importante tan importante en la formación afectiva de los jóvenes que haya lugares donde el amor sea estable donde puedan sosegarse yo espero que nuestras comunidades de oración estén siempre muy abiertas a nuestros jóvenes y que ellos puedan encontrar ahí tesoros de amistad de estabilidad que les ayuden a sanarse de todas estas condiciones que venimos hablando ahora si termine ese punto siguiente punto nosotros dijimos en nuestra charla anterior que hay tres recursos que Dios utiliza para persuadirnos para llevarnos por el camino de la voluntad por el camino de la voluntad es decir que nuestra voluntad aprenda a querer el bien sin violentarnos el primero es experimentar las consecuencias del mal es decir tocar fondo probar las consecuencias de lo que uno ha decidido lo segundo es recuperar el hambre esa hambre suele expresarse con frases de desilusión pero mejor todavía si es con preguntas ¿cuál es el significado? ¿cuál es el sentido? ¿qué debo hacer? y lo tercero es encontrar ejemplos concretos es decir personas en las cuales se hace visible ese ideal ese amor y por eso la importancia de que aquel que tiene talentos y todos tenemos talentos los ponga al servicio de Dios y se haga visible acuérdate la luz no es para esconderla no se enciende una lámpara para ponerla bajo el para ponerla bajo el selemín sino para que alumbre a todos los de la casa entonces si tú eres una persona joven hermosa y estás enamorado de la Eucaristía y estás enamorado de la Virgen que se te vea que se te note porque otros que les gusta la juventud y la belleza y la inteligencia viéndote a ti que eres tan hermoso que eres tan hermosa y que eres de Jesús y eres de María van a encontrar ese elemento concreto bueno ahí hemos repasado el último punto de la charla anterior ahora tenemos que juntar estas dos piezas póngale cuidado máxima concentración tenemos que juntar estas dos piezas primero que la fe sin la gracia lleva a esos desenlaces tristes que dijimos ahora y segundo que Dios utiliza estos caminos para persuadirnos y para llevarnos a aceptar en nuestro corazón el amor del bien ¿cómo vamos a unir esas dos esas dos reflexiones las vamos a unir en la historia del pueblo de Dios? cuando sucedió el destierro básicamente lo que le pasó al pueblo fue que perdió perdieron ¿qué? mire perdieron su tierra perdieron su templo perdieron los sacrificios que se ofrecían en el templo esto aparece en el libro de Daniel ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando es una condición de desolación es una condición de despojo es una condición de humillación ¿qué es lo maravilloso de esa situación que solo parece tristeza y tinieblas? lo maravilloso es que a través de ese despojo Dios estaba preparando su pueblo y esto lo anuncia especialmente por boca del profeta Sofonías es la enseñanza del pequeño resto a través del despojo a través de la humillación el pueblo llega a descubrir su verdadera raíz llega a descubrir lo esencial con esto ¿qué queremos decir? que el proceso para llegar a amar el bien no es automático sino que pasa por el descubrimiento pasa por el camino de lo esencial es decir el camino del despojo se convierte en el camino que conduce a lo verdadero a lo esencial a lo fundamental a lo más importante he conocido a lo largo de mi vida personas y yo creo que este es un buen ejemplo por ejemplo parejas que han pasado por distintas situaciones económicas vamos a decir en una época tuvieron mucho dinero pero malos negocios o se dañó algo o lo que fuera y tuvieron que pasar por una época de gran dificultad y de gran pobreza y es muy bello ver como algunas parejas han descubierto en esos momentos de mayor necesidad el tesoro que tienen a su lado la persona que les acompaña si esta si esta luz llega a nosotros vamos a empezar a conectar una serie de elementos de la Sagrada Escritura que nos conducen hacia las bienaventuranzas y hacia la Virgen y hacia Pentecostés cuando llega un tiempo bien duro un tiempo de escasez y esa esposa que conoció mejores tiempos manifiesta su cercanía su fidelidad su apoyo y ese esposo manifiesta su cariño y su cercanía y su confianza la pareja en lugar de ser arrasada o destruida por ese tiempo malo se consolida y se fortalece eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel aunque no a todos algunos que ya estaban en Babilonia se quedaron en Babilonia no todos volvieron fueron llevados al destierro y unos 70 años después los persas habiendo vencido a los caldeos que fueron los que causaron el destierro de los judíos los persas permitieron a los judíos que volvieran a Jerusalén pero no todos volvieron siempre hay gente en las crisis siempre hay gente que se queda en la crisis pero hubo muchos que volvieron y esos que volvieron fueron el germen de algo nuevo ese despojo esa humillación esa desnudez ese tiempo difícil lleva a descubrir en donde está el verdadero amor y el verdadero amor Israel lo descubre en el Dios que permanece fiel el profeta Oseas lo había anunciado refiriéndose al pueblo de Dios en una comparación con una doncella dice yo la llevaré al desierto y le hablaré al oído en el desierto en el despojo el pueblo de Dios redescubre su amor primero es sobre todo por la palabra de Oseas y otras palabras semejantes es sobre todo por esas palabras por las que el pueblo llega a descubrir que en el despojo que en la pobreza que en la renuncia hay también un tesoro porque desprendidos de todas sus seguridades sólo encuentran seguridad en Dios desilusionados de todos los poderes redescubren el poder de Dios atacados por todas partes sólo encuentran un aliado que es Dios y esa mis hermanos esa es la espiritualidad de las bienaventuranzas lo grandioso de las bienaventuranzas está en poder descubrir que cuando todo falla Dios queda descubrir que aunque hay muchas apariencias la verdad reside en Dios que aunque hay muchos intereses el que nos ama de verdad es el Señor entonces el antiguo testamento termina contándonos que llegó el destierro que se acabó el destierro y que quedó un pueblo pobre y humilde y ese pueblo pobre y humilde es sin embargo rico en el conocimiento verdadero ese pueblo despojado es el pueblo en verdad enriquecido ese es el pueblo que llega a apoyarse con un corazón íntegro únicamente en Dios han caído las demás certezas han caído las demás fortalezas y la única fortaleza es el Señor ese es el pueblo al que Jesús llama bienaventurado los que se han desilusionado del mundo pero no para caer ni en el cinismo ni en la desesperación ni en la bipolaridad eso es llegar al evangelio de modo que el camino del pecado el camino de saber donde está lo bueno pero no poder hacerlo puede llevarme a bipolaridad puede llevarme a depresión a desesperación puede llevarme al cinismo o también puede llevarme a descubrir en donde está mi verdadera fortaleza y el que llega y que da ese paso ese es el que está listo para recibir el mensaje de Cristo aquel que se decepciona bienaventurado el que se decepciona decepcionados del mundo decepcionados de la gente decepcionados de los poderes las instituciones y las leyes decepcionados de los medios de comunicación nadie recibe el evangelio con más alegría que el que está decepcionado decepcionados un pueblo de desilusionados y de decepcionados pero cuidado la desilusión y la decepción también te pueden llevar a los otros tres abismos puedes caer en el cinismo yo robo si todo roban cual es el problema cual es el problema usted es infiel a su esposa si quien no lo es cinismo y usted porque se droga me drogo como cualquiera se droga no pasa nada cual es el problema cinismo o desesperación esto no tiene sentido todo es una porquería todo que asco de vida a eso a eso también se puede llegar o a veces la exaltación el entusiasmo porque encontré un nuevo juguete la decepción porque ya me cansé de mi juguete como le pasa a las personas cuando cambian de novia una y otra vez así como cambian de auto una y otra vez o cambian de celular una y otra vez llegó un nuevo celular que tiene cosas fantásticas este nuevo celular uno lo enciende así lo pone sobre el huevo y el huevo se frita ay mira pero ya después de que uno ha fritado cuatro huevos ya se acabó la novedad entonces que hago bueno entonces otra emoción entonces a cambiar de auto o a cambiar de novia o a cambiar de droga y lleva la desilusión pero aquel que está desilusionado si no cae en esos abismos si no cae en esa espiral de la bipolaridad o de la desesperación o del cinismo quizás quizás puede llegar a decir la verdad es que el único el único es Dios esas son las bienaventuranzas y por eso entendemos que es lo que Cristo dice por ejemplo con aquella frase bienaventurados los que lloran pues algo parece lo que hemos dicho aquí bienaventurados los desilusionados no el que llora con desesperación no el que llora desde la superficialidad desde la vanidad o desde el egoísmo pero hay un llanto que es santo feliz el que se siente decepcionado de todo pero que tiene conciencia Dios debe tener algo Dios Dios es mi alternativa entonces bienaventurados los que lloran la verdad es que las bienaventuranzas para entenderlas lo mejor es mirarlas en su conjunto bienaventurados los que lloran pero si además tienen hambre y sed de justicia no se quedan lamentando el pasado sino que anhelan un futuro distinto han renunciado a la venganza porque trabajan por la paz no tiene sentido vengarme no tiene sentido destrozar a mi enemigo ese no es el problema que yo agarre al que me hizo daño y que lo despedace que lo destruya eso no arregla nada tampoco bienaventurados entonces los que tienen el corazón puro puro ¿por qué? porque ya no tienen poder los encantos y las mentiras de este mundo esas son las bienaventuranzas entonces llega el mundo con todas sus seducciones con toda su vanidad con toda su sensualidad no tiene poder sobre mí no tiene poder y esto ¿cómo lo hizo Dios? a través de ese camino del testillado una persona que ha pasado por ese despojo una persona que ha pasado por esa humillación una persona que ha pasado por esa desilusión es una persona que no es tan fácil de seducir con las cosas de esta tierra entonces hay una bendita desilusión que salva y hay que pedirle a Dios que nos regale esa bendita desilusión que está retratada en las bienaventuranzas bienaventurados los pobres claro que sí pobres por despojados pero pobres en su corazón por eso dice pobres de espíritu es la traducción que se suele dar bienaventurados los pobres ¿por qué? porque no es solamente lo que me han quitado es que no me siento tampoco dueño es que no me siento dueño no me sacia lo que tengo o sea puedo utilizar el celular o el carro o puedo utilizar la casa o la ropa puedo utilizar las cosas pero no me siento dueño de las cosas las cosas no me sacian no es esa fruición no es ese deleite del que tiene algo nuevo y se goza en lo que tiene las joyas los aparatos las tierras no me llenan aunque las tuviera tengalas o no las tengas eso no es lo que importa en realidad es que no me llena las bienaventuranzas son el retrato de lo que sucede cuando una persona pasa por estos procesos de despojo pero no cae ni en el cinismo ni en la desesperación ni en la bipolaridad cuando la persona no cae en eso entonces el mundo ya no tiene fascinación es un momento duro es un momento inestable porque claro si el mundo no tiene fascinación ante mi es muy fácil sentir que la vida tampoco tiene significado pero este es uno que trabaja por la paz tiene hambre y sed de justicia ojo no está simplemente deprimido ¿cuál es la diferencia entre el desilusionado según la espiritualidad de las bienaventuranzas y el que está deprimido y quiere acabar con todo? la diferencia está en aquel texto que dice tienen hambre y sed de justicia no es una pasividad no es pasividad ante el mundo como quien dice nada tiene sentido me voy a echar en mi cama hasta que llegue la muerte no no es pasividad estos según los describe Cristo son los que trabajan por la paz y son los que tienen hambre y sed de justicia pero son mansos y tienen el corazón puro y lloran y no se sienten dueños de nada esos son los felices cuando una persona ha vivido todo esto está lista para el evangelio y dijimos lo último que hace falta para que una persona dé el paso es que encuentre alguien que encarna que retrata que muestra el verdadero amor y quien va a ser ese sino Jesús cuando aparece Jesús entonces fíjate la pedagogía que utiliza Dios con su pueblo Dios despoja a su pueblo Dios conduce a su pueblo por este camino de la anti idolatría de la liberación de los ídolos y liberados de ídolos incapaces de fascinarse con las mentiras de este mundo tienen los ojos grandes y muy abiertos esperando que va a hacer Dios y lo que Dios hace es darles la presencia bendita del Emanuel el Dios con nosotros ese es el momento para encontrar a Cristo antes de seguir adelante con lo que significa este encontrar a Cristo conviene recordar algunos de los personajes que aparecen en los primeros capítulos de San Mateo y de San Lucas los dos primeros capítulos de San Mateo más los dos primeros capítulos de San Lucas suelen llamarse en su conjunto como evangelios de la infancia nos cuentan un poco cuál fue la situación cómo se dieron las cosas en el tiempo del nacimiento del Señor mis hermanos las personas que se cuentan en esos relatos esas son las personas que corresponden a los pobres de Yahvé esos son los mismos de las bienaventuranzas mire el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay que hacerlo entre los pobres de Yahvé y el pueblo de las bienaventuranzas ese es y los pobres de Yahvé ¿quiénes son? son los herederos de la época del destierro gente que ya no tiene independencia política gente que ha aguantado palo y golpes y desilusiones por todas partes esa es la gente esos son y esos son los mismos que Cristo retrata las bienaventuranzas entonces entonces ¿cómo se anuda el Antiguo Testamento con el Nuevo? se anuda si tú amarras sofonías con San Lucas así el pueblo pobre y humilde los pobres de Yahvé y las bienaventuranzas de Cristo ese es el lazo ese es el puentecito así se amarras así se pasa del uno al otro ¿qué personas aparecen en los evangelios de la infancia? un hombre llamado Simeón un viejito que tenía una esperanza porque el Espíritu Santo le había dicho no te vas a morir sin ver al Mesías y habían pasado muchos años y este hombre ya estaba mayoxito había pasado por la tercera edad y había seguido derecho y este hombre mayorcito estaba en el templo cuando 40 días después del nacimiento de Cristo entraron Jesús y María entraron José y María llevando a Jesús en brazos y Simeón toma a este niño y lo abraza y dice ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo y irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has preparado para todas las naciones ese es Simeón Simeón el que estaba esperando ese día Simeón el que fortalecido por la esperanza se sostenía que otra mujer aparece ahí una mujer llamada Ana de jovencita había estado casada y luego llevaba viuda hasta los 87 otra que aguantó mucho había aguantado bastante Ana esperando esperando y que hace Ana Ana es de las bienaventuranzas tuvo esposo eso es interesante en la historia de Ana tuvo esposo o sea conoció las alegrías de ser amada de enamorarse seguramente de tener ese hombre a su lado lo había perdido también es la mujer que retrata eso que ya va quedando todo en el pasado es una mujer que parece atrapada por un pasado que prometió y que dio lo que podía dar y no dio más y esta mujer dice San Lucas no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones no tiene nada no tiene familia no tiene esposo no tiene seguridad no tiene certezas no tiene nada su única certeza es Dios y su única vida es Dios y servirlo a Él y sólo en eso encuentra esperanza y encuentra amor y encuentra alegría y la gente la miraría ahí otra vez está la viejita esa allá llegó la viejita ahí aparecía la viejita una mañana y otra mañana a veces la gente no sabía si era parte del inventario del templo ahí estaba la viejita pero ella no tenía otra alegría esa viejita ¿qué es? esa viejita es de los pobres de Yahvé de los que dijo Sofonías voy a dejar un pequeño resto ese es el pequeño resto el que ya se desilusionó de todo otros viejitos son bastante los viejitos yo creo que esto da esperanza varios viejitos un hombre llamado Zacarías y su esposa que se llamaba Ay Dios voy a llorar él se llamaba Zacarías y ella se llamaba Isabel ahora ya lo iban a casar con Sara y ya eran viejitos eran viejitos pero el hombre seguía sirviendo en el templo con una herida con una decepción con un vacío con una incapacidad de creer que ya Dios le fuera a responder Zacarías e Isabel hermoso pero de todos esos personajes los que más se destacan son José y María ¿qué tal esa respuesta de María? aquí está la esclava del Señor ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir yo no tengo más plan que el plan de Dios que bendita y soberana libertad la de esta hermosa mujer no tengo más plan que el plan de Dios ninguna voz me fascina ningún proyecto me atrae ninguna empresa me puede reclamar para sí no tengo más empresa no tengo más plan no tengo más que hacer sino la voluntad de Dios por eso María María Santísima es la expresión misma podemos llamarla la embajadora de los pobres de Yahvé María es el retrato de ese pueblo desilusionado de todo pero ojo no con la desilusión que lleva al cinismo no con la desilusión que lleva a la depresión o a la desesperación no con la desilusión que lleva a la bipolaridad o al capricho María es la desilusión de todo para que caiga toda idolatría para que se levante solamente el Dios soberano el Dios bendito el Dios santo el corazón de María debemos visualizarlo debemos mirarlo como el corazón libre de toda idolatría debemos mirarlo como el terreno bendito listo para que llegue la semilla divina debemos mirarlo como ese jardín y esta comparación la han utilizado la han utilizado varios entre ellos San Bernardo como ese jardín protegido y custodiado donde nadie entra sino solo el Dios donde no hay idolatría solo está el Dios verdadero por eso el corazón de María es el lugar bendito es la morada primera de la paz en el corazón de María en ese corazón libre de engaño libre de idolatría libre de mentira en ese corazón que ha aprendido de sus papás y la tradición le da nombre a sus papás Joaquín y Ana en el corazón de María que aprendió desde niña a no fascinarse a no entregarse a no creerle a nada sino solo a Dios en ese corazón habita la paz por eso también se le llama a ella la morada de la luz ese es el corazón de María y por eso María es al mismo tiempo verdadera embajadora de los pobres de Yahvé y verdadera expresión del espíritu de las bienaventuranzas en María sucede el evangelio de Jesús con una libertad con una amplitud con una profundidad con una fuerza que no tiene paralelo esa es María pero entonces María no sale de la nada la iglesia aplica a la Santísima Virgen uno de los elogios más hermosos de la escritura un elogio para una mujer que se llama Judit y que se encuentra en el libro de ese mismo nombre tú eres el orgullo de nuestra raza le dicen a Judit eres el orgullo de nuestra raza me gusta tanto esa expresión porque al mismo tiempo está mostrando eres de los nuestros eres nuestra pero a la vez de tal manera superas de tal manera sobresales que nos muestras el camino de la verdadera fe de la verdadera esperanza y del verdadero amor y tenemos que decirle a María enseñados por la Santa Iglesia tenemos que decirle a María eso eres el orgullo de nuestra raza María no sale de la nada educada por sus papás santamente bendito sea Dios pero esos papás de donde vienen esos papás vienen del destierro esos papás vienen de los pobres de Chabé esos papás vienen del pequeño resto esos papás vienen de de la gran persecución del gran despojo de la terrible desilusión no se puede vivir como María sin pasar por desierto y por despojo y por desilusión y por eso cuando esas experiencias visitan nuestra vida tal vez debemos alegrarnos porque así nos está acercando Dios a ese silencio a esa paz y a esa luz que habitan en el corazón de nuestra señora silencio para que solo resuene la palabra divina paz porque no hay conflicto ni división sino un solo Dios luz porque la palabra como explica muy bien San Agustín primero la concibió en su corazón antes de concebirla en su vientre y si la pudo concebir en su vientre es porque primero la había recibido y la había concebido en su corazón entonces el camino es ese es el camino del silencio es el camino de la humildad es el camino de la pobreza es el camino de la obediencia esas son las grandes lecciones que nos deja esta señora el camino del silencio para que se escuche la palabra el camino de la humildad para proclamar que solo él es el señor el camino de la obediencia porque a nadie más tengo que hacerle caso el camino de María es el camino del cristiano María si lo quieres mirar de esta manera es el lazo precioso que anuda el antiguo y el nuevo testamento porque ella es a la vez embajadora de los pobres de Yahvé y signo precioso del espíritu de las bienaventuranzas en ella y en ella encuentra su unidad preciosa toda la sagrada escritura en ella en la que se cumplen todas las promesas sin María es decir si de ese sí que la humanidad a través de María le da a Dios estaríamos en el antiguo testamento estaríamos en la desilusión no tendríamos otro camino sino ya se lo aprendió el cinismo la desesperación la bipolaridad hoy me siento feliz hoy me siento triste pero me siento alegre de estar triste de haber estado feliz esa es la bipolaridad no me entiendo yo como utilizo mi Facebook no solo para evangelizar sino para saber a quien hay que evangelizar entonces yo estoy muy atento por eso es muy peligroso hacerse amigo mío en Facebook porque yo voy mirando mirando en que anda en que pasos anda y uno se da cuenta de toda la bipolaridad y la fragmentación que sufren tantas personas me duele tanto tantos jóvenes que ponen ahí ni yo mismo me entiendo no yo no me entiendo no hoy estoy como como bravo pero como feliz pero como contento pero como decepcionado pero como que no como porque soy anonéxico María María es el lazo entre el antiguo y el nuevo testamento María muestra cómo la esperanza del pueblo de Dios no cayó en el vacío esto es tan bello por eso es ella razón de nuestra esperanza también no nuestra esperanza no cayó en el vacío las promesas no cayeron en la nada ella nos muestra cómo se cumple la palabra del Señor bueno mis hermanos ese es nuestro segundo mensaje que hemos aprendido aquí hemos aprendido que cuando uno tiene inteligencia pero el corazón lo tiene dañado el corazón lo tiene incapaz de moverse el corazón no termina de fascinarse por el bien es decir cuando uno está en la ley pero sin la gracia lo único a lo que llega es sinismo ahora si se lo aprendieron sinismo desesperación o bipolaridad únicamente se llega a eso la bipolaridad es una especie de capricho subjetivista en lo que estamos describiendo aquí repito nunca he hablado de la bipolaridad clínica eso es una condición mental que requiere diagnóstico profesional y tratamiento yo estoy hablando aquí de la bipolaridad en sentido informal que es ese capricho es ese no sé no me entiendo no me aguanto como que estoy como que no estoy como que quiero como que no quiero estoy enfermo le decía una señora al médico no estoy enferma pero pero ni sé de qué no sé como que sí como que no entonces le dijo al médico mire pues tomes esta pastilla que yo no sé para qué es entonces cuando yo hablo aquí de bipolaridad siempre es entre comillas y siempre me refiero a esa especie de capricho inestabilidad y fragmentación interior yo tengo un gran respeto por las personas que han sido diagnosticadas clínicamente en un sentido o en otro y por esas personas oramos y de esas personas no estamos hablando aquí entonces hemos aprendido que la ley sin la gracia produce cinismo desesperación o bipolaridad y hemos aprendido que hay un puente que une al antiguo con el nuevo testamento y que ese puente se hace a través de los pobres de Yahvé y el espíritu de las bienaventuranzas y hemos aprendido que lo bueno que tiene esa experiencia de despojo es que cuando todo cae caen los ídolos y cuando caen los ídolos y se despega el terreno y llegamos al desierto hay dos posibilidades o irse por los abismos que ya mencionamos o redescubrir al Señor y encontramos que hubo una cantidad de gente que redescubrió a Dios y se apegó a Dios como Simeón como Ana como José y especialísimamente como María entonces entendemos que en ella está el retrato de lo que significa pasar del antiguo al nuevo testamento ella es la que da ese paso gracias a su sí movido por la gracia es ella la que da ese paso es ella la que expresa de un modo más claro lo que vio el profeta Sofonías ese pequeño resto que queda y es ella la que muestra también de una manera hermosísima el espíritu de las bienaventuranzas y por eso la catequesis que nos da María la gran enseñanza que nos da está en esas palabras silencio humildad obediencia acogida de la palabra desilusionarse de todo pero fascinarse de Dios yo no sé por qué aquí antes ponían unos letreros ahora no están poniendo los letreros pero hay que poner un aviso que diga esa frase desilusionarse de todo y fascinarse de Dios esa es María y lo mejor que le puede pasar a un joven o a una joven y también a los que no somos tan jóvenes es desilusionarse de todo y fascinarse de Dios y esa es María atención última advertencia no es facilidad no es simplemente la postura y ahí me disculparán los emos la postura cómoda del emo que es todo me fastidia nada me gusta todo me cansa y lo demás me aburre como quien dice mundo eres culpable de no ser divertido conmigo esa postura emo no nos interesa no la postura de los pobres de Yahvé y la postura del pueblo de las bienaventuranzas es trabajar por la paz tener hambre y sed de justicia incluso ser perseguido por ser de Jesús no es facilidad pero tampoco es activismo es apertura al plan de Dios y es tener un solo señor una sola fe y ya veremos que un solo bautizo en nuestra siguiente reflexión ya vamos a encontrar como entra el espíritu como el anhelo que hay detrás de ese camino que va de los pobres de Yahvé a las bienaventuranzas es finalmente es finalmente el espíritu es anhelo es hambre del espíritu santo de Dios y por supuesto la persona que ya nos va a guiar en esa búsqueda es la Santísima Virgen Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el discípulo de siempre por los siglos de los siglos amén